hola que pasa si ha vuelto el boludo seis meses apenas se va a ir a miami a hacer el chaleco me he puesto por la duda hola crack en saque estamos de nuevo con los cayucos mira con las kelly va a pescar con kelly porque se ha olvidado la carnada el amor que elitas que elitas mira una dos y tres cañas a ella ha montado para ahora hacer curre pedalera el calla que está tú crees que me que estás matías matías tú crees que estás sucio calles no a estrenar tiene esta escama de la del otro día madre mía buena jornada que ya por ciento te recomiendo que vayas a verla y vámonos al más borra ya borra ya citas ahora me gusta como dice borracha borrachita al agua está fresquita del nivel alto nivel alto mi amor vaya error de novato que iba a cometer yo ahora se iba a cometer un error de novato casi comete un error de caerme al agua pero del tiro menos mal que lo he visto venir pues intentar entrar por este lateral empujando este lateral claro eso hubiera hecho que hubiera hecho el callar a de lado hay que poner el pie en este lado amigos en el otro lado siempre la banda contraria a la letra yo creo que voy a meter directamente la pedalera porque de todas maneras vamos pero luego el argentino hay atrás no os engañéis va con los pedales con los pedales digo con el remo pero que sí 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 claro lo de atrás no tiene nada que ver no es el motor y cabrón mientras vamos de camino vamos a calar vamos a hacerlo ya por cierto a todos aquellos que me lo preguntáis porque no montas el el timón ya lo tengo ya lo tengo pedido el cable en cuanto esté cable y dos tornillos ya lo montaré lo volveré a montar que yo con un remo algo de timón perfectamente pero es verdad que sobre todo para manejar la corriente y para tener cañas en la mano y tal es incómodo tener una con un remo pero me arreglo nada esto ya está acabado la pongo aquí mismo la cañita y yo ya pesco antes que tú ya verás que vaca te voy a coger el cabrón que va motorizado como que sin dirección no te no no tiene a ver vente para acá anda ahora dice que no le va el timón madre mía argentinos de momento puedo decir que no está la cosa muy fina hay bastante más viento aquí en el exterior que ahora cuando salgamos de esta punta lo vais a notar de lo que nos ponía el parte y tiene que empeorar encima supuestamente o sea el parte ya marcaba que a estas horas debería estar el viento menor y luego subía un poco a lo que ahora hay que pasa que si ahora hay lo que iba a ser lo más antes y tiene que aumentar porque lo acabo de mirar el parte pues será un máster y luego lo que significa que a lo mejor nos saca de la zona no sé si seremos capaces de pescar todo el día en según qué circunstancias ya veremos lo vamos a intentar sin duda nos pegaremos bien a la pared y ya veremos esperemos que no se levante mucha mar y viento porque entonces nuestra idea de quedarnos todo el día se va a ver cambiada bueno aquí ya lo puedes notar que hace más viento se ve también en el agua que está más encrespada hay cabritos por ahí indicando que cada vez habrá mucho más viento probablemente no sé qué pensar ya veremos vamos a ver si somos capaces de llegar hasta el punto y vemos que está chungo esto no me gusta llegada a la primera posición primer spot aquí parece que el viento me pega un poco menos pero aún pega tengo a mati por ahí que está probando había visto algo en la sonda voy a empezar haciendo un poco de jim con un jake aquí de 30 a 40 iré probando varios modelos luego le daré un poquito a tenía tenemos americana extra y más cositas y veremos a ver qué pasa vale ok de 40 gramos color caballita caña de 1 a 10 gramos como david sí así de valiente soy por qué no la verdad que la tetos me maneja bastante bien los 40 gramos en vertical claro no voy a lanzar con ellos sería una locura ahí abajo que vosotros a lo mejor no la veréis hay una piedra que asoma se ve bastante desde aquí he puesto 40 gramos para empezar porque quiero ver primero cómo está el rollo de río y demás seguramente pondré menos peso a mí le ha llegado bastante rápido no estoy demasiado mal de de esto de deriva por lo que veo así que bien bien probar un poquito por aquí en unas tiradas creo que pondremos 20 gramos porque baja bastante bien esto así que iremos tanteando está mati ahí enfrente no podéis ver hay que decir que hoy no es un día idóneo quizá para venir en el cayuco por los vientos racheados que hay pero pero bueno opa, opa, algo he clavado vaya, no me lo esperaba esto que bueno, no tira sea un serranito quizá a ver que viene por aquí un serranito bueno empezamos con serranitos 40 gramos, eh que valientes son estos peces, macho no hay que los parió no tiene la vejiga afuera así que toca irse eso vamos, que no tenía la vejiga eso ok, bueno vamos a darle y se clavó algo vaya con un G de 40, eh sin trucos ni nada tiene pinta de ser otro serrano creo yo vamos a ver serrano hostia y más pequeño, eh hostia que puñetas que estáis haciendo amigos que estáis haciendo merdiendo a este pedazo de señuelos locos y se clavó opa, opa este tira, eh este tira más este tira más vamos a ver que se ha clavado esta vez sin trucos, eh curioso, oye joder pues vale a ver este se ha meneado al principio ¿qué es? ah un pedazo de serrano eso es lo que es wow, este sí me sirve este sí me sirve este sí me sirve luego os enseño una cosita con ellos sí, pedazos serranos sí, señor están riquísimos además están riquísimos voy a rematarlo recordemos entre las agallas y hacia el cerebro entre los ojos justo hacia arriba ¿ves? ya está ok dejamos por aquí que ahí se mantiene fresquito y calamos de nuevo seguimos haciendo la deriva sigo haciendo la deriva en paralelo a esto, eh al pico donde me he parado que me habéis visto pararme hay un montón de a ver haré zoom no sé si las apreciaréis porque están lejos pero hay un montón de pardelas que se llaman de pájaros y creo que hay una una pajarera, tío o sea, hay un montón de blows en la superficie de probablemente peces tipo vacoreta o eso estamos en la época de las vacoreta gordas que vienen a desobar y digo joder hostia que anima esta noche con el jig este madre mía ah no, no sí, lo llevo, lo llevo ¿qué será esta vez? a ver mira otro más joder bueno al menos los pescos sin ensuciarme con cebo a ver vamos a pincharle a la vejiga que este no me gusta el tamaño que tiene un poquito justo no podría quedar pero ahí, ahí vale pues calamos de nuevo aquí mismo me vale ahora iré tanteando otras zonas pero bien bien lo bueno es que lo puedes alternar con un poquito de movimiento más slow y luego un poquito más fast y funciona muy bien además tiene sonajero dentro este jig este jig si por lo que sea te mola el jigging o quieres iniciarte y tal sin duda te recomiendo este jig sin duda este jig te lo enseño mejor no en este color este color obviamente mira que escama tiene tal simula como una caballita o algo del estilo pero hay colores de hecho el otro día pescando con Chema probablemente una vacoreta gorda o atún me robó el rosa misma versión pero en rosa con 40 gramos también funciona muy muy pero que muy bien ya te digo pruébatelos porque si te mola el rollo este esos jig tienen que estar en tu caja tiene sonajero dentro los flashes y asis que trae están bastante bien tanto en calidad como en funcionalidad y la caída que tiene es una pasada fue uno de los que mejor me funcionó en Cabo Verde cuando estuve hace un par de años por cierto en breve estoy allí y esperadlo con ganas voy a hacer hasta pesca submarina esta vez en Cabo Verde vais a flipar chaval lo que tengo pensado es que vamos no tiene ni nombre además vienen varios grupos formados conmigo que han pillado el paquete que organizo yo y guau va a ser una gozada ya veréis que vídeo más chulo detalle importante crema siempre la cremita dame cremita amigo si eres como yo de piel así blanquita cremita porque amigo esto riesgo si no fíjate que no estamos todavía ni siquiera en una época en la que debiera hacer esta temperatura pero aquí estoy en pantalón corto ¿sabes? y no tengo frío a pesar de que hace viento bueno sigamos Mati ¿se ve algo? por aquí pican algo borralla pero bueno vale importante pasarse el parte no tiene mucho sentido pero le voy a bajar el peso a 18 gramos vamos a ver si llego abajo y si conecto con algo veremos este cae bastante rápido este jeep otro de los jeep que también me ha funcionado muy muy bien vamos a ver 18 gramos de 40 a 18 veremos tengo viento racheado la cosa está un poco ahí ahí se ha levantado dos veces pajarera delante de mí de vacoreta casi seguro pero no han llegado a acercarse y me ha pillado un poco lejos para ir pero bueno lo tengo en mente porque como las ve arrimarse les lanzo un jico o algo lo tengo claro esto esto va a pasar bueno vamos a ver si llegamos abajo si he llegado muy bien muy bien muy bien muy bien un poquito más pequeñín el jico a ver si les motiva curioso pero con el verde he cogido varios serranos seguidos prácticamente pero luego han dejado de picar del todo bueno no sé casualidad o sencillamente que ya no les motiva el que les ponga algo tan grande tan voluminoso nada sigo haciendo la misma deriva sigo aquí en la punta como veis y aquí seguimos Mati está ahí también probando él lleva sonda así que él puede buscar el escalón con más precisión yo más o menos lo conozco sé dónde anda pero bueno vamos no pues no ey hostia picada tío joder muy levantado eh vamos a ver repites lo que sea lo que sea tío se clavó vamos que será que será, que será una vaca, un serrano aunque ha sido lanzando hacia la punta un pedazo de vaca uuuh guapa si señor que guapa tío guau vaya vacote sin truco ni nada no hace falta realmente esta me la voy a comer también muy rica ya luego os enseño la carne que tiene esto hoy lo vamos a ver todo, amigos hoy una jornada buenísima, mira lo que ha vomitado que se había comido tío, esto que es hostia, ya sabe muy bien, seguimos ese tiene más huevos que nosotros ha venido con el pádel hay un tío de aquí atrás que se ha venido con el pádel hasta aquí chin, 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 chin ya ha llegado joder, con girarse el calle para acá coño que se me quedara mirando para el otro lado pero no bueno, pues nada me miro yo ya lo cae y se clavó vamos ay, ha soltado no ha soltado me cago en maldito joder no se me pone el calle a te lao por madre que lo pareo oh, hostia que picada Vaya picada No lo he clavado Dos veces me ha pasado esto Joder A ver si bajando otra vez Yo vuelvo a encontrar Se ha cogido el jeep No ha cogido el assist Miré abajo Ahora No voy a repetir Ah tío No se si probar con algún vinilo No se si probar con algún vinilo Fíjate Lo que pasa es que Bueno, podría probar la verdad Si, creo que lo voy a intentar Ya Fallaba esa picada Sigo con el rosita esto Ya os digo Que funciona muy bien Este también Vinilitos Jabato Lur Vinilo Shark Exclusive Color Ya os contaremos Cositas De cuando Lo lanzaremos Y demás Mira que Que bonito Cabecita también Jabato Lurs Se ven los puntitos negros Plateados Blanquitos 5 gramos De cabecita Cae bastante rápido Esta cabeza Así que Bien Me voy a rimar Bastante a la orilla Ahora Y probaremos un poquito Con el vinilito A ver si tenemos suerte Con el jig Ha habido un par de picadas Hay fallidas Luego he sacado Vaquita Buena Serranitos Pero de momento No hay más actividad Vamos a probar con esto Exploro bien toda la zona Es importante hacer esto Acordaros A ti que me estás viendo Si te mola el rollo de la pesca En kayak o en embarcación Sobre todo con señuelos Es importante ir probando En la misma zona Varias cosas Antes de cambiar de zona Porque a veces Están comiendo unas cosas De un color O de otro Y tu piensas que no te pican Porque no hay peces O porque lo que sea Hay que insistir Con diferentes rangos de peso Diferentes señuelos Diferentes cositas Vamos a esto Puedes ver que me estoy acercando A la costa Lo más que puedo Sin llegar a Digamos un rango En el que Mosquee demasiado Lo que pudiera haber Porque para probar Con 5 gramitos Y el vinito Lo que voy a hacer Es lanzar Hacia la costa Pum Me he pegado justo Justo Hay mucha posibilidad De enroque La hay Porque Esto es así Pero Hay que arriesgar Un poquito también Con conocimiento Mirando de camino En los paralelos A las grietas O intentando no Ponarla en ningún agujero La cabecita plomada Pequito Muy posible que pase Entonces Bueno Y el movimiento ideal Para este tipo de pesca Con este tipo de señuelo Señuelo de Cola en punta Es Movimiento Darting Si fuera señuelo Tipo Shad Con cola Shad Luego probaremos Algún Crafty Crafty Candy Que estos tienen Cola Shad En T Es un poquito más Jerk Stop Y dejar que caiga Y como la colita Nada Y tiene su propia Natación Pues Dejar que haga Su efecto correctamente Aquí estoy en un fondo Encima de rocas Rocas bastante Potentes Grandes Y hay un poquito También de Agujero Y escalón Lo que es interesante Matías de momento No ha tenido mucha suerte Lo tengo por ahí atrás Está probando Jerk Jerk Haciendo efecto darting Y dejamos caer Que toque abajo Otra vez Y venga Y cuando ya estemos A una altura Cercana al kayak Recojo Algo la había cogido Que bien funciona Tío El vinilito este Del color Si es que imita Un pez pasto A un mojolito A una sardinilla Algo así Vamos a dejar caer Otra vez A ver si Por lo que sea No se ha pinchado Y lo está siguiendo Estos vinilos De Javi De Jabato Lour Tienen esencia También Tienen Y saben Tienen sabor Por la esencia Que les ponen Que pasa Que eso Hace que cuando Los prueban Los peces Se los meriendan Les encanta Tío De hecho La prueba Con Paco En la barca De lanzarlo Que ha pasado Paco Se te ha liado Algo Vale Voy a ayudarte Dejar el señor En el fondo Quieto Y cuando ir a recogerlo No estaba el señor Se lo habían merendado Es espectacular Voy acercando un poquito Que me ha separado Un poco La ola Y seguimos lanzando Y es ir probando Todo el perfil Será por perfil ¿Sabes? Para todo el veril El litoral Será por litoral Para probar Una pesca Que me encanta Tío Lo de lanzar así Hacia la costa Funciona muy bien Allá donde Lo he probado En Cabo Verde Aquí En Galicia En Canarias En Canarias No tuve la suerte De hacerlo desde embarcación Pero bueno También fui en kayak Y hay un vídeo espectacular Que haces que en kayak allí Seguimos con esto Y se colgó Vamos Algo se ha colgado ¿Qué será? Al vinilo Buena vaca Sí señor Muy buena vaca Sí señor Ahí está Una vaca Para comerla Vinilo Jabato Color Sharky Qué guapo Hoy de momento Solo hay esto No se ve parido No se ve nada de esto Vamos a rematarla Que a esta le vamos a sacar Los lomos Y aprovechar el cuerpo Luego Ole Vamos Veremos que haremos No Otra vez Vamos Sepete Perro Con un vinilo ahora Sale alguna vaquita Y alguna cosita Tú sigues con el langostino ¿No? Más que nada Porque no tienes carnada Ah pues mira Si quieres probar Yo de momento No he tocado la carnada Está bueno hoy Y ahí está ¿Lo ves? Yo no he tocado la carnada Y pesco Vamos a ver Que viene por aquí Esta vez Joder Pesa este Sea lo que sea ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Mira! ¡Qué pedazo de serrano tío! ¡Presa medio kilo colega! ¡Es mutante! ¡Uh! ¡Vaya vientazo! Mutantísimo ¿Eh? ¡Qué buen serrano tío! ¡Wow! Sí señor Bueno Si salen de este tamaño Ya me van bien Ahí está Virilo Sí señor Ole Vaya serranaco Vaya serranaco Lo rematamos Eso es ¡Bum! Hostia Es gordo ¿Eh? Hace un palmo Pasado Pero bien pasado ¿Eh? No Teóricamente no Estamos casi en creciente Si no me equivoco No lo sé Puede que se active Más tarde el pescado Yo que sé Pero vamos Que si no estás viendo Nada en la sonda Tampoco Pero es raro Que no te toque Algo Aunque sea la morra Ya un poco Y ahí está Otro Vamos Que será Vaquita Serranito Ya lo ves Yo también Solo saco esto Pero bueno Al menos me van tocando A los vinilos Ahí está Dinidito Adiós Serranito ¿Vas a ir? Hombre Tú con el motor Lo tienes bien Echa un vistazo Y si ves algo Me avisas Ahí está Otro Borra ya Son todo el tiempo estos Pero es lo que hay Es que no Ay Mire Se ha caído dentro Por allí Empieza ¿Ves la cueva esa Que hay ahí abajo? ¿Ves que hay una cueva? Desde ahí para allá Sí Esa zona la hiciste tú Y cogiste vacas Creo y tal Adiós Serranito Ay 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 Ataque Epa Y se clava Al final está K1 Sí, sí Otra vaca El día de la vaca En los serranos Estaba por aquí probando Por una piedra Que fijaos Sube hasta arriba Y hace aquí un canal Muy interesante Y bueno Hemos encontrado una vaquita Vinilito No te vienes para comer Porque está justita de talla Bueno justita Era guapa Pero bueno Teniendo en cuenta que saca una mutante Vamos a salir para afuera Que Mate me ha dicho Hostia Salimos por allí Y tal Y digo Sí Hay una playita que se puede salir Muy chula por allí Y vamos a salir Con una playita esta de aquí enfrente Comeremos algo Reposamos Media horita en total Y luego seguiremos haciendo todo ese perfil A ver, a ver Míralo el borralla ¡Hombre! La primera del día Algo te ha picado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una vaca! ¡La vaca Lola! Fíjate donde estaban las vacas tuyas En 10 metros de agua Un langostino entero que le ha dado Madre mía, ya le puedes cobrar Importante cuando vayáis a hacer una jornada de kayak Sobre todo si es de larga duración Llevar algo de comida Pero comida nutritiva No comida que te dé energía Tú llévate lo que tú quieras Mentira, mentira Chocolate, tío Mira lo que me ha traído el cabrito este Pasteles Cervezas Vino Coca-Cola Lo enseñé a los demás que es muy sano lo otro El agua y el plátano no valen Eso no vale Pues eso Vamos a echar un lunch aquí, rápido Vamos a comer un poquito Y luego seguimos Hidratación Hidrátate Que no he bebido nada O sea, no soy un ejemplo Ni tú tampoco Tienes aquí 14 botellas Ahora vamos a tirar el agua y tomamos el vino Ahí está Luego probaremos un poquito con cebo Haremos todo este perfil de este lateral Perfil precioso Ya lo veis Igual que este argentino Precioso también Hola, argentino Recién alimentado Recién comido Y vamos a la nueva posición Al nuevo spot Estamos en marcha Se ha quedado muy bien El tema con el viento Vamos a ver si permanece por aquí No es la mejor zona esta Sin embargo No es desagrada Quizá a lo mejor Tome la opción de pescar a natural Lanzando hacia la costa Otra técnica que te recomiendo Trocito de cebo Sin plomo O prácticamente nada de plomo Y cuando está el agua así de clarita Con sigilo Que los kayak tienen eso de bueno Que te acercas con mucho sigilo Te acercas al máximo de lance Que te dé la caña Y eso Lanzas hacia costa con el trozo de cebo Y bueno A ver Si así picar algún sargote o algo Es una opción De momento voy a seguir probando Un poquito más con el vinilo Que no me desagrada la idea De pescar un poquito más con esto Aunque está muy parada el agua Bueno, veremos Seguimos con el vinilito Hacer una prueba aquí Que hay como rocas No sé si las veis ahí Vamos a probarla Oh Una picada No he logrado clavarla Ya, me ha jodido Esto era esparido Mira, se ha comido la cola Me ha sacado de todo Mira, ya además Tiene ahí un bocán ¿Lo ves? Ya veo Oh Fua, tío Qué picada No me lo creo Como puede ser Que no se haya clavado, tío Es que no me lo puedo creer, tío No, pues no me lo ha crujido ni nada Ahí ha picado Y se clavó Ay, no, tío Lo he perdido Un momento de parada, eh Que he hecho Joder, tío Me invocan bien Peces que deben de tener la boca Pequeña, seguramente No le desentrada el anzuelo del todo Bueno, al menos solo me lo ha movido de lado No me lo ha destruido ¡Epa! ¡Vamos! Me ha pillado algo Vamos a verlo Corre, corre, corre Corre, corre Se está soltado ¿Qué pasó? A ver, qué ha pasado Cuidado, eh Vaya bicho Lo ha sacado, lo ha sacado No lo había perdido Que parecía que lo había perdido Por lo que me había dicho Pero no sé qué es, tío Y como lo vi con colores tan... ¡Qué guapo, tío! Vaya pedazo de gribi Tordo-gribi es esto Allí lo llaman En Galicia Pintos ¡Qué bicharraco, tío! ¡Fua! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Qué bicho, tú! Estos los vi muy colorinches, tío Me dio miedo que fueran... Nada, no tenerás o menos nada ¿No? No, te lo vi muy colorinche Dije, esto no lo agarro con la mano ni el pedo De hecho Es muy bueno para comerlo ¡Ojo! El pedazo de estos pascos Te habrá dado algo de guerra este, eh Sí, sí, sí ¡Tiraba! Cuidado que está poco clavado realmente ¡Tiraba, eh! ¿Lo puedo pillar entonces? Sí, sí, sin problema Espera que te abro el carrete ¡Guapo, eh! Hace kilos ya ¡Qué bueno, tío! ¡Vámanos! ¡Qué señor! ¡Bien, bien! ¡Pieza mayor para ti! ¡Ole, tú! ¡Bien, bien! Gracias por ver el video.